¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Return 2 Runaway. Bueno, en la parte anterior conseguimos por los pelos escapar de Zen, que ha llevado su amor a un extremo un poquito peligroso para Saki. Y después de eso nos desmayamos y estuvimos viendo unos flashbacks con Ayumi, donde parecía que era una niñita muy normal, muy linda ella, y que parece que va a ser muy horriblemente corrompida por una chica rubia demoníaca. Y después de eso nos despertamos en una especie como de prisión, y ahí estamos intentando abrir una puerta, consiguiendo las pistas en forma de trocitos de papel. Así que vamos a continuar y a ver qué ocurre en este lugar. Vale, aquí estamos. Es gracioso que veo mejor con esta velita que con la luz de la linterna. Ah, vale, eso era gracias a la vela del guardado. Vale, sí, es verdad, tenemos la cosa esta aquí. Y lo último que habíamos hecho era ver esta puerta. Ahí teníamos tres trozos de papel, ¿no? Si nos falta uno. ¿Por qué? ¿Por qué todos los cadáveres? Uh, esto parece una máquina de tortura. Oh, Dios, parece un dispositivo de tortura medieval. No puedo creer que un humano use esto en otro humano. Uy, qué cosa más agradable. Es inquietante cómo me estoy acostumbrando a caminar entre estos cadáveres ahora. Eh, no hay nada. ¿Puedo hacer algo? ¿Martillar? No. No, no, no. Vale. No puedo combinar nada, ¿no? Pues... No. Por ahora al menos no parece que me deje hacer nada con esto. ¿Hola? No. Oh, mira, otro guardado. Espera un minuto. Algo es diferente en esta habitación. Hay tres... Hay tres puertas en esta sala. Creo que nunca he visto una habitación con tres puertas en este lugar. Tan raro es eso. Bueno, una parece más la entrada a una celda. Parece inusual. Una vela vieja acumulando polvo. Ah, sí que lo tengo que usar. Es que voy con la mentalidad de que como ya tengo sacado el mechero para tener que luz, es como que interactúo con la vela y ya la enciende. En vez de tener que usarlo en... Eh, quiero guardar. ¿No me dejo? Ah, pues por alguna razón esto no es un guardado. Todo parece haberse reiniciado, pero sigo atrapada en este espantoso lugar. ¿Debería hacer esto en cierto orden? ¿Qué sería exactamente? Oh, o sea que esto es un puzzle. Me parece hasta cierto punto que lo estaba haciendo bien. Me hace mucha gracia el gritito. A ver, voy a volver y voy a buscar otra pista. ¿Lo podría sacar a la fuerza? Igual que hice en parte el puzzle este. Uy, ¿qué es eso? Eso es espantoso. ¿Quiénes son esas personas? Hay demasiados cuerpos. No puedo pasarlos. Golpéales con el martillo, Saki. Vale, sí. No creo que pueda hacer aquí nada y tampoco creo que sea buena idea. Vale, pues parece que hay que hacer por narices este puzzle. Así que a la fuerza. Oh, Dios mío, ¿cuántos pasos hay? Espero que no sean muchos más, que si no. Los soniditos. Oh, Dios mío, esto no se puede sacar sin pista, tío. Nos tiramos dos mil años. Siete. Ah, mira, ya está, lo conseguimos. Eran ocho en total. No importa cuántas veces las mire, nunca me acostumbraré a ellas. Vale, ahí está la cuarta página rota. ¿Y muñeca? Bosatsu. Otra hoja de papel. Espero recibir algunas respuestas pronto. Yo también debería llevarme esta muñeca. Uh, otro código. ¿Vimos otra cosa con código por aquí? Porque, claro, vimos el de la calavera, pero ese ya lo abrimos. Una muñeca tradicional japonesa. La cabeza de la muñeca está rota. Tenemos 8102. Pero, claro, no creo que sea la misma cerradura. Será en otro sitio. ¿Puedo combinar ya esto? Vale. Ya tenemos el papel completo. Eh... Que quería ver la imagen en grande, pero... Creo que solo es para ver texto. Vale, le voy a hacer una foto para cerrar el puzzle y no tener que estar abriendo esto. Vale, pues nos toca volver. Esperemos que nada maligno nos intente matar mientras volvemos. ¿Cuál le va a correr? Este mismo. Ahora sí puedo guardar aquí. Vale, o sea que al final sí tenía su función de guardado. Uh, eso es que quizás sí puede ocurrir algo. Pero mira, por lo menos si ya he guardado, sé que no tengo que repetir esa mierda de puzzle. ¿Qué me ataques? Vale, bien, bien. No, desde luego el juego parece que susto es poca cosa. Porque si esto fuera otro juego ya me hubieran metido más de un sustillo. De que algo me hubiera atacado o alguna cosa se hubiera roto cerca mía o cosas así. Son muy benevolentes en este juego, ¿verdad? Así es. Eh, vale. El primero de arriba. Vale, claro, tengo que buscar el orden en el que está. Vale, el primero es el que tiene la tira hacia abajo. Y hay una muñeca tachada. Eh, pero no hay ninguna que tenga la cuerda hacia abajo. Y hay figuras que aquí no están. Vaya. Maldita sea. Estoy segura de que conseguiré esto. Solo necesito seguir intentándolo. Es que... Si te fijas, no coinciden los dibujos. Y si hay algunos que me aparecen como aquí al lado, tengo que girar. Supongo que al estar así medio rotado, significa que tengo que girar así o así, ¿no? Vale, a ver, el primero está la figura sin más de pie. Pues no sé. Uy, no quería hacer eso. Voy a reiniciar, que no quería girarlo, perdón. Nada más, me raya la que está tachada aquí. ¿Y el pájaro qué es? ¿O hay que hacer simplemente el código de la hoja y hay que ignorar los dibujos de esto? No, es que claro, si los dibujos están, será por algo, ¿no? Quiero comprobar cuántas de estas tengo que darle en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Ocho, vale. Son ocho en total. Coincide con el número de dibujos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solo hay seis dibujos. Igual, en la hoja tampoco hay ocho, hay también seis. Aunque es cierto que hay dos figuras que aparecen como dos veces. Tanto en la hoja como en este hay una figura que aparece dos veces, darle en una dirección. Pero aún así me seguiría faltando una. Con esto me dejaría en siete. Quizás esto nos saque un ratillo. Porque no termino de entender. Igual la hoja... Es que hasta cierto punto no sé la hoja como relacionarla con esto. O sea, hay algunas figuras que no me pone flecha y yo supongo que lo tendré que sacar por la hoja, pero... A ver, comparando el dibujo este con el papel, parece que más o menos las figuras están en la misma posición. Es como que hay tres así y tres así, ¿no? Un poco más rectas en... En el dibujo que en este, pero... A ver... Diría que más o menos las figuras que en uno no tienen dirección, en el otro sí tienen. O sea, por ejemplo... Es que creo que quizás no es tanto el que coincida la figura, sino más la posición. En plan, el primer dibujo no pone ningún código, pero aquí pone como dos a la derecha, ¿no? Vamos a probar, a ver... Dos a la derecha. Luego, la segunda figura en el papel no tiene código. O sea, no tiene flechita, pero en este sí, sería izquierda. El pájaro, si nos guiamos por el papel, hay una figura que va a la derecha. La siguiente es el que tiene la X, así que no sé si la siguiente figura hay que ignorarla. Vale, y el problema es el siguiente, porque aquí sí que ambos coinciden que tienen... Que tienen dirección. En el dibujo tiene uno a la izquierda y aquí tiene dos a la izquierda. ¿Será que tengo que hacer tres? Plan, uno, dos, tres. Y el último, aquí hay derecha. ¡Ay, Dios! ¡Lo he sacado! ¡No me lo creo! ¡Ajá! Ahora, con suerte, algunas respuestas. Pensé... Apuesto a que lo que sea que haya detrás de aquí solo dará lugar a más preguntas. Vale, espera, te voy a guardar antes de avanzar. No vaya a ser, ¿eh? Que me maten y tenga que volver a meter el código. A ver... ¿Quién está ahí? Solo dime qué quieres. ¿Kazuki? ¡Oh, mira, mi amigo! Pues será su espíritu, porque... A ver, es cierto que de él nunca vimos el cuerpo. Hay una posibilidad de que estuviera vivo. El doctor y el diablo. Ah, volvemos con la Juni. Oye, espera un minuto. ¿Me puedes hacer un favor? Si me das un vaso de agua, Rákana. ¿Perdón? Necesito que le des un mensaje al hombre del coche de observación. ¿Harías eso por mí? Te daría un poco de agua y algo de comer también. Sí, seguro. ¿A qué hombre te refieres? Oh, lo reconocerás cuando lo veas. Siempre está ahí, sentado al final del coche. Vale, nota sellada. Y no lo leas. Es privado. Por supuesto. No me atrevería. A ver en cuánto tarda en venir la niña demoníaca a decir... ¡Uy, uy, vamos a leerlo! Entrega la letra. Me quiero matar. ¡La carta! La letra. Es que me mato. Odio esta traducción. Me hace daño físico. Gracias por ayudarme. No puedo salir de la cocina. Como vale, te entrego la letra A. ¿Me deja fuera de esta sala mirar la carta? Algo me dice que yo me iba a decir... No, soy una niña buena. No voy a hacerlo, pero... Ah, qué pena. ¿Era por este lado? ¿O era el lado contrario? ¿Puedo visitar a mi madre? Me aseguraré de estar tranquila para no molestarla. ¿Qué dice en inglés? Sí. Más que estar tranquila dice estar callada. O no hacer ruido. No hay nada ahí para mí. Esto es demasiado pesado. Es que es más grande que tú, básicamente. Uh, el maletín del hombre es este. ¿Se suponía que había un hombre aquí? ¿Me dijo que él siempre está aquí? ¿Ahora qué? ¿Le puedes dejar la carta ahí? No quiero defraudarla. No quiero defraudarla. Creo que tengo que volver. Quizás la escuche mal. Supongo que este es el último vagón. Ah, vale. Tenemos la muñeca está encima. ¿Se llegó a ver esta muñeca en el primer juego? No me suena, ¿verdad? Bueno, las muñecas que tenía esta siempre eran bastante creepy. Parece que alguien dejó su maletín aquí. Espero que lo recuperen. Pues devuelto. Venga, hacer todo el recorrido otra vez. A ver, uy. Ya, ya se la llevó la niña demoníaca. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Qué es eso? Parece una nota. Fragmento de una nota. Pista 1. No me sentía bien, así que fui a que me miraran. Vuelvo a las 7. ¿7? No puedo esperar tanto para devolverle la carta. Tengo que ir a buscarla. Pero, ¿a dónde ha podido ir? A ver, había supuestamente un médico en el... En el tren. Me pregunto para qué es esto. Tí, 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 tí... Tí, tí, tí. Sí, ya no me deja. ¡Guau! Agua gratis para los vagones cama. Debe estar bien. Los ricos, maldito clasismo Ahí está el médico Lo siento mucho Además, no pensé que te estaría despertando Eres tú, lo siento Es decir, me dijeron que te esperaba Simplemente no pensé que aparecerías tan rápido Tengo el mensaje, espera aquí Perdóname, ¿quién te dijo que vendría? Tu pequeña amiga rubia, ¿qué era? ¿Key? Sí Tengo el mensaje aquí mismo Me sorprende que no hayas visto a tu amiga Extraña forma de enviar mensajes si me preguntas Pero eso no va importante Espero que todos estéis bien Yo creo que sí ¿Tú la viste? ¿A Key? Eso es lo que acabo de decir Bonita niña rubia Increíblemente articulada ¿Qué palabra sería en verdad aquí? Es que lo de llamar a una persona articulada Si dijeras un muñeco Increíblemente articulada para su edad Esa es ella ¿Viste por dónde se fue? Me temo que no De verdad que apenas se ha ido Pero aquí está la nota Quizás eso ayude Realmente debo volver a la cama ahora Espero que encuentres lo que necesitas Aquí está tres ¡Eh! Me falta la dos Cero va en uno Pero de alguna manera no queda nada Por siempre vacío ¿Qué diablos significa eso? Se suponía que esto iba a ser divertido Pero ahora me estoy cansando Estas toallas limpias huelen tan bien Definitivamente he ido lo suficientemente lejos Quizás debería volver por el otro lado No creo que me deje entrar en ninguna Pero bueno, yo pruebo por si acaso Hay una nota al pie o alguna cosa así, ¿sabes? Ah, mira, ya has vuelto Estás de vuelta Pensé que te irías toda la noche ¿Entregaste mi nota? No, lo siento mucho No pude encontrar al hombre del que hablabas Eso no es sorprendente Considerando que vino de la dirección equivocada El coche de visualización está hacia el otro lado Yo fui allí pero no vi a nadie Y no estabas aquí cuando regresé Fue entonces cuando vi tu nota ¿Nota? Estaba aquí mismo en el mostrador Dijo que habías ido a ver al médico Así que ahí fui A la habitación del doctor No tengo ni idea de lo que estás hablando Parece que necesitas dormir un poco ¿Intentaste llamar al conserje o algo? ¿Qué? ¿Cómo haces eso? ¿Qué es tu primera vez en un tren, chica? Sí, lo siento Puedo llamar al conserje por ti Dime cómo Solo usa el cuadro de llamada Y el código es... Olvédalo, llevará demasiado tiempo explicarlo Devuélveme la nota La entregaré yo misma cuando tenga un minuto Oh, por supuesto Bueno, aquí tienes Gracias, niña Que tengas buenas noches Tú también Lo siento de nuevo ¿Estará ahí la chica? Ah Bueno, creo que el tren está un poco embrujado Oh, ¿puedo tomar un poco de agua Por haberlo intentado al menos? O... No Eso es imposible ¿Hola? Hello ¿Hola? ¿A dónde fuiste? Espera ¿Qué es esto? ¿Olvidaste tu nota? El sello está roto Una pequeña mirada no dolerá, supongo Me duele esta traducción Me duele mucho Ya digo Yo lo que voy viendo raro Intento arreglarlo, según Leo ¿Cuántas vidas se han ido? Dejé de contarlas a las seis Ahora solo consumo Y ya no me gusta esto Encontrar gay Y hablar muy bien Siento que cuanto más avanzamos Es peor la traducción Ay, Dios ¿Por qué? ¿Qué pasó entre el primer y segundo juego? ¿Por qué el primer juego está también traducido? Y el segundo es Esta cosa Estará con mi madre No, vale Que temía que estuvierais sentados a su lado O algo así A ver, ¿qué hay? Hija mía, ¿dónde te has metido? ¿A quién opta? ¡Oh! A ver, pues siempre se me olvida que hay dos vagones ¿Cuántas veces me habrá pasado ya? Oh, vale Pues no, no está aquí Pues... Vale Pues vamos para el otro lado A ver No sé si... Tampoco creo que tenga que hacer algo especial Para que aparezca O tendré que resolver lo de las notas Esta es la pista 2 Vale Todas mencionan cosas de números Este menciona el 7 Que es la pista 1 Aquí dice 6 Y aquí dice 0 Y 1 O sea que tendríamos 4 números en total O 3 Si a lo mejor aquí solo está queriendo decir 1 Vale, pero no he encontrado nada para meter un código Por un momento estaba pensando ¿Tendré que meter lo de los números en el teléfono? Pero no Parece que no ¿Podré hacer algo con el maletín? Oh, tío Está dando vueltas 3 horas Y solo tenía que mirar esta cosa ¿Esta cosa siquiera pertenece a alguien? Vale, aquí va a ser esto, ¿no? Vale 7 6 0 y 1 O 1 y 0 ¿No? ¿Y qué orden es? Pues yo lo he mirado por el orden de las notas A ver, esta es la segunda que me han dado Pero como pone pista 3 Yo suponía que esta era la última Voy a probar 7 0 1 6 Ah, sí ¿Y entonces por qué la otra era pista 3? Si, además es que por orden Tienen que dar esa en segundo lugar Si o sí, creo Nota del maletín ¿Otra nota? ¿Qué dice esta? Sueños oscuros Una familia destrozada Pequeño amigo al que te agarras por la noche El amor y la esencia de la vida Serás mía Uf ¿Y eso qué significa? Dolly ¿Estás hablando de mi muñeca? Vale, ¿y qué hago con esto? ¿Qué significa? No he visto ninguna otra cosa De meter un código ¿No? A ver A lo mejor de haber encontrado esta nota Me sale algo nuevo Aquí sigue sin estar la señora Al final sí había que usar el teléfono Pero no para lo que yo pensaba Ah, claro Porque esto tiene números Claro Como los teléfonos antiguos Oh, aquí es donde llama el conserje Si tan solo tuviera un código Vale, espérate Era Dolly, ¿no? O sea que tengo que ver cómo poner La primera D Aquí tres para poner O, ¿no? Uno Dos Tres Dos veces L Ah, vale Creía que tenía que ponerlo Como los teléfonos antiguos Que para que te salga ese número Le tienes que dar El número de veces De letras que hay, ¿sabes? En plan Si la O es la última Tienes que darle tres veces Pero vale Parece que no Era más sencillo Creo que funcionó Espero que alguien está ahí Para recogerlo Hola Oh, hola Funcionó Es genial Mi nombre es Ayumi Me quedo en la habitación 1 Y necesito ayuda ¿Es el vagón cama O el vagón cabina? Ah, vagón cabina Creo Me lo imaginaba No sé cómo obtuviste este número Pero tu boleto No cubre los servicios De conserje Oh No lo sabía Lo siento El chef me dijo Que te llamara Así que pensé Que estaba bien ¿Qué te dijo ella? Sentí que el tren Se detenía antes Y me despertó Y luego conocí a esta chica Pero ella desapareció La chef no lo No la vio Aunque estaba allí mismo Y luego la niña Desapareció Y luego la chef Desapareció Pero luego la volví a ver Y le conté todo esto también Y ella me dijo Que te llamara Se estará pensando Que estaba dormida O algo Ya veo Eso tiene sentido ¿Sí? Más de lo que crees Lamento que la parada Te haya despertado Eso no suele suceder ¿Qué? ¿Quieres decir Que no lo soñé? Seguramente no Paramos en la estación De Sabijin Maharishi En la oscuridad De la noche Cuando todos Estaban durmiendo ¿Por qué? Es tradición Y nadie se despierta nunca Bueno Normalmente No se despiertan Pero eres diferente ¿No? Yo supongo que sí De todos modos Creo que alguien subió Al tren Desde esa estación Una chica de mi edad Su nombre es Kay Hablé con ella Pero Ella desapareció Estaba empezando a pensar Que me lo imaginaba todo No No De hecho sé exactamente De quién estás hablando La vi yo mismo Pequeña niña rubia ¿Verdad? Sí Esa es ella ¿Sabes dónde se queda ella? Me dijo que se subió Desde la estación Que mencionaste Pero eso no puede ser Correcto ¿Verdad? ¿Por qué no? No sé Cómo Cómo llegó allí ¿Por qué no le preguntas Tú misma? Lo haría Pero Te lo dije No puedo encontrarla Tengo entendido Que se dirige Al primer lavadero Mientras hablamos ¿Primer lavadero? ¿Vagón? ¿Dices? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Ella misma Me lo dijo Espera ¿Dónde estás? No te preocupes Por nada de eso Tienes que darte prisa Si quieres ver a tu amiga Ella no se quedará allí Por mucho tiempo No entiendo No tenemos tiempo Para eso Oye Ni siquiera se despidió Eso es grosero Vale Pues No sé qué se refería Con el lavadero Así que supongo Que una vez más Me tocará dar una vuelta Por el tren Pero de momento Vamos a ir dejando Esto ya por aquí Nos quedamos En el flashback Con Ayumi Vale Pues nada chicos Vamos a ir dejando Aquí esta partecita De Ritron 2 Volvamos al título Y aquí nos quedamos Y aquí nos quedamos Si todo va bien Mañana nos tocaría Comenzar un nuevo juego Es verdad Que casi seguro Voy a hacer el juego este De Peach Que salió en Switch El Princess Peach Showtime A ver qué tal La verdad es que no he escuchado Que sea muy increíble Pero bueno Como no es un juego muy largo Y ciertamente tengo curiosidad Pues a ver qué tal ¿No? Y ya continuaríamos Con Ritron 2 Para la siguiente ronda Así que chicos Antes de despedirme Darle las gracias A todos los miembros Del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar Que también os podéis Hacer miembros A través del botón Unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós ¿Estás bien? No Saki Regresaste Para que podamos estar juntos Sabía que no te rendirías Con nuestro amor Y te he dicho Que ya no te quería Tío No te dejes En Invocaste un fantasma maligno Que me persiguió A través de un lago ¡Gracias!